¡Ojo cielo! ¡Tiro granada aturdivada! ¡Pasente! ¡Ha caído! ¡Sóbranme! ¡Lineadura! ¡Gracias! ¡Sóbranme! ¡No! 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 ¡Va a granada a tu lado! ¡Más gente! ¡Ya! ¡Deliminado! ¡Ya! ¡Deliminado con munición! ¡Hasta ahí, güey! ¡Cúmbranme! ¡Estoy recargando! ¡GRABA! ¡No! 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 ¡Tiro granada a tu lado! ¡Apente! ¡No! ¡Apente! ¡Armímero de hoy! ¡Armímero de hoy! ¡Falte! ¡No! ¡No! ¡Vamos! Ametrallamiento aliado en camino. ¡Ataque aéreo enemigo cerca! ¡Ataque aéreo enemigo! ¡Ya está neutralizado! ¡Cambio de cargador! ¡Ataque aéreo enemigo! ¡Ataque aéreo enemigo! ¡M.O.A.B. a la estera de secar! ¡Viene una M.O.A.B. aliada! ¡M.O.A.B. aliada! ¡Misión cumplida! ¡Bien hecha! ¡M.O.A.B. aliada! ¡M.O.A.B. aliada! ¡M.O.A.B. aliada!